Poderme referir al papel de los poderes públicos en la vida de la sociedad. Y cuando se trata del poder judicial, se tiene que hablar de aquellos hombres, mujeres, y también de la normatividad que aplica. Ellos regulan la aplicación de la ley, administran la justicia y regulan. Y es muy importante que funcione y logre sus objetivos el poder judicial de un Estado para que funcione la sociedad. Es fundamental. Puede haber un titular del Ejecutivo que intente que los poderes públicos tengan coordinación entre ellos. Puede haber un Congreso, poder legislativo, que emita leyes adecuadas. Pero si no hay un poder judicial que las aplique con corrección, con ética, con limpieza, simplemente las cosas no funcionan en sociedad.